Extra Urgente El Patriota declara Caso terminado después de la presentación de Fanny Wheaties Nuevo anuncio del Patriota golpea duramente a Joey Por la crisis fronteriza Se acerca otro evento negativo Jack Smith comunica una historia dudosa Sobre las habitaciones que el organismo FNO buscó en Mar-a-Lago Comenzamos el bloque informativo en Extra News El Patriota criticó a la fiscal de Georgia Fanny Willis Después de que ella admitiera tener una relación con otro abogado involucrado En el caso de interferencia electoral El fiscal de Distrito del Condado de Fulton Willis Y el fiscal especial Nathan Wade Dijeron ayer que habían tenido una relación romántica Que se desarrolló después de que él fuera contratado para trabajar En el caso del presidente patriota Según una moción presentada ante el tribunal, Wade Confirmó que en 2022 El fiscal de Distrito Willis y yo desarrollamos una relación personal Además de nuestra asociación profesional y amistad Wade fue contratado para trabajar en el caso de noviembre del 2021 Desde que el Patriota y sus coacusados fueron acusados en agosto del 2023 Wade ha liderado el equipo de fiscales El Patriota ha negado haber actuado mal en los 13 cargos relacionados con hechos negativos y conspi Para cambiar el resultado de los comicios en 2020 Que supuestamente perdió ante Joey El Patriota ha dicho en repetidas ocasiones Que el caso es parte de una casa de brujas política Destinada a descarrilar su candidatura a la Casa Blanca Ahora el Patriota ha recurrido a su red social Para expresar su opinión sobre la revelación Pani Willis, fiscal del condado de Fulton Acaba de admitir haber tenido una relación Con el fiscal que ella En consulta con la Casa Blanca Y el Departamento de Justicia Nombró para obtener al presidente patriota Escribió en su red social Las acusaciones sobre la relación entre Willis y Wade Surgieron por primera vez Cuando Michael Roman Coacusado en el caso Acusó al dúo de conducta inapropiada Y de obtener beneficios económicos de su relación El Patriota presentó su propia moción contra Willis Siguiendo a Roman La semana pasada el Republicano Citó la relación en una moción Para desestimar los cargos de interferencia electoral en su contra Alega que Willis se ha beneficiado personalmente del caso en su contra Alegando que a Wade Le pagaron más de 650 mil dólares Y que utilizó las ganancias Para pagarles las vacaciones juntos Según un informe de un medio Al perseguir a la persona de más alto nivel Y al candidato republicano Pudo conseguirle a su amante Pudo conseguirle su pareja sentimental Mucho más dinero Casi un millón de dólares Del que podría conseguir Por el procesamiento de cualquier otra persona o individuo Eso significa que este hecho negativo Está totalmente desacreditado Y se acabó Agregó en su publicación Su abogado Steve Shadow Dijo en el expediente judicial Aunque este tribunal Puede no tener la autoridad Para inhabilitar al fiscal Willis Ciertamente tiene el poder Para desestimar la acusación Y descalificarla a ella A los fiscales especiales que contrató Y a su oficina de cualquier cargo adicional Participaron en este caso O cualquier asunto relacionado Y debería hacerlo aquí La presentación de Willis Dice que no existe ningún conflicto de intereses Personal o financiero Que constituya una base legal Para la descalificación Los extractos bancarios Proporcionados por la ex esposa de Wade Jocelyn Muestran que Wade y Willis Al menos planearon viajar juntos En dos ocasiones Una en octubre del 2022 Y otra en abril del 2023 Los coacusados No han hecho nada Para establecer un conflicto de intereses real Le han demostrado que En el manejo del caso El fiscal de distrito Willis O el fiscal especial Wade Hayan actuado por alguna motivación personal O financiera Se lee en el expediente Willis también Había rechazado indirectamente Las acusaciones De una relación con Wade Después de que la relación Saliera a la luz en enero Las mociones intentan improvisar Circunstancias completamente anódinas Del nombramiento del fiscal especial Wade Con acusaciones completamente irrelevantes Sobre su vida familiar personal En un conflicto de intereses fabricado Por parte del fiscal de distrito Escribió Willis El esfuerzo debe fracasar De otro lado El patriota Lanzó un nuevo anuncio de campaña Que critica a Joe Diciendo que ha hecho todo lo posible Para solucionar la crisis de migración El patriota publicó su anuncio De 30 segundos En su cuenta social Escribiendo Crisis en la frontera Que es el título del anuncio Se basa en gran medida En una cita de Joe Después de que el martes Le preguntaran Si había hecho todo lo que podía A través de la autoridad ejecutiva Con respecto a la crisis de migración He hecho todo lo que puedo Solo denme el poder Dijo Joe Quien defiende La legislación bipartidista De seguridad fronteriza En el Senado La cita de Joe Aparece a lo largo del anuncio Con imágenes de extranjeros Como telón de fondo El texto de los titulares De noticias en el anuncio Incluye La administración de Joe Pone fin a la política De permanecer en México De la era del patriota La administración de Joe Detendrá las deportaciones Durante 100 días Joe pone fin A las redadas de migración En los lugares de trabajo Y Estados Unidos Ya no deportará personas Únicamente porque son indocumentados El anuncio termina con ¿Tú hiciste esto, Joe? Al igual que en 2016 Se espera que la crisis migratoria Sea un tema central De la campaña presidencial Del presidente patriota Sí Como se esperaba Logra la nominación republicana Según se informa Más de 8 millones de extranjeros Han cruzado a Estados Unidos Desde la frontera sur Durante los tres años De mandato de Joe El total de encuentros En la frontera sur En el año fiscal 2023 Que finalizó el 31 de septiembre Fue un récord De 2 millones 475 mil 669 Según datos de aduanas Y protección fronteriza Después de tres meses Del actual año fiscal Estados Unidos Va camino de realizar Más de 3.1 millones De encuentros En la frontera sur Solo en diciembre La CBP Informó 302 mil 34 encuentros Un récord para un mes En la historia de Estados Unidos De otro lado El fiscal especial Jack Smith Comunicó otra historia dudosa A un medio Mientras sus casos Contra el patriota flaqueaban Según una comunicación A ABC Los fiscales de Jack Smith Interrogaron a testigos Sobre habitaciones secretas Y un armario cerrado con llave Dentro de la propiedad Del patriota Mar-a-Lago Los agentes federales No registraron Las habitaciones ocultas Y el armario cerrado con llave Cuando el organismo F De Joe Allanó la residencia Del patriota en Florida Las fuentes Le dijeron a un medio Que el patriota Hizo cambiar La cerradura del armario Mientras su abogado Buscaba documentos Clasificados En el área De almacenamiento Del sótano de Mar-a-Lago Además del armario El organismo F Tampoco registró Lo que las autoridades Han llamado Una habitación oculta Conectada al dormitorio Del patriota Dijeron las fuentes La última comunicación Insinuó la posibilidad De otra búsqueda Oredada de la propiedad Del patriota en Florida Justo a tiempo Para las elecciones Tampoco está claro Si el patriota Alguna vez Guardó algún documento Clasificado En cualquiera De estos espacios O si el equipo De Smith Alguna vez Consideró Buscar otra Orden judicial Para registrar Mar-a-Lago Una vez más Jack Smith Ahora está tratando De determinar Si todavía Podría haber Más documentos Clasificados En la herencia Del patriota Los fiscales Del fiscal especial Interrogaron A los testigos Sobre los llamados Espacios perdidos En los meses Previos a la acusación Del patriota En julio Del 2023 ¿Por qué sale Esta información Ahora? ABC informó El equipo Del fiscal especial Jack Smith Ha interrogado A varios testigos Sobre un armario Y una llamada Habitación oculta Dentro de la residencia Del patriota Dentro de la residencia Del patriota Donald Trump En Mar-a-Lago Que el organismo F No revisó Mientras Registraba la propiedad En agosto Del 2022 Fuentes allegadas Con el tema Informaron Fuentes allegadas Con el tema Como se describió Al medio ABC La línea De interrogantes En varias entrevistas Antes de la acusación Del patriota El año pasado Por cargos De documentos Clasificados Sugiere que Mucho después De que el organismo F Confiscara docenas De cajas Y más de 100 documentos Marcados Como clasificados De la propiedad Del patriota De Mar-a-Lago De Mar-a-Lago El equipo De Smith Estaba tratando De determinar Si todavía Podría haber Más documentos Clasificados Allí Según las fuentes Algunos investigadores Implicados En el caso Llegaron a creer Más tarde Que el armario Que estaba cerrado El día del registro Debiera haber sido Abierto y revisado Como sabrían Más tarde Los investigadores El patriota Supuestamente Hizo cambiar La cerradura Del armario Mientras Su abogado Estaba en el sótano De Mar-a-Lago Buscando documentos Clasificados En una sala De almacenamiento Que Según le dijeron Tendría todos Esos documentos Los supuestos Esfuerzos Del patriota Por ocultar Documentos Clasificados Tanto al organismo EFE Como a su propio Abogado Son una parte Clave De la acusación De Smith Contra el presidente Patriota En Florida Los casos De Jack Smith Contra el patriota Se han topado Con obstáculos Y pueden descarrilarse Hasta después De las elecciones En 2024 El caso De Jack Smith Del 6 de enero Contra el presidente Patriota Se pospuso Indefinidamente Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias De noticias De noticias Gracias por ver el video.